No podemos hacer justicia sin información de calidad. Y me parece que este sistema procesal penal lo que ofrece son instrumentos para garantizar decisiones basadas en mejor calidad. Cuando las decisiones son transparentes, de cara a la gente, en audiencias públicas, eso supone de parte de los actores estar preparados para honrar esas expectativas ciudadanas. Desde luego este máster va a permitirnos trabajar con los alumnos y alumnas en todo lo que tiene que ver con la preparación y el desarrollo y ejecución del juicio y las habilidades que para ello se requieren. Y efectivamente Uruguay, como ha ocurrido en algunos países de América Latina, hoy tiene una fuerte inclinación hacia la solución de problemas en procedimientos de justicia negociada. Pero es evidente que en el desarrollo del sistema acusatorio en Uruguay, la consolidación de las lógicas orales va a generar, naturalmente, una mayor proporción de casos que finalmente se van a terminar en juicio. Bueno, la maestría está estructurada y pensada para los distintos actores y operadores del sistema de justicia penal. Y me refiero con ello a quienes ejercen roles jurisdiccionales, jueces y juezas, quienes tienen roles de persecución criminal, fiscales, y también, por supuesto, defensores, tanto públicos como privados. El alumno o alumna va a recibir y va a egresar con un mayor conocimiento de la regla, con apoyo doctrinario y jurisprudencial. En segundo lugar, el alumno va a adquirir conocimientos que refieren a su capacidad de litigio estratégico, la necesidad de entregar soportes para examinar, contraexaminar testigos y para desarrollar también argumentación en base a intereses. Un tercer elemento es cómo organizar la investigación. Y esta es una cuestión muy poco tratada en general a nivel universitario y desde luego a nivel de cursos de formación de posgrado. Y la construcción, como último elemento, de relatos persuasivos que tiene, por supuesto, componentes también estratégicos. La maestría representa un espacio para hacer un análisis y una reflexión crítica de las prácticas actuales. Uno de los problemas que tienen los países es que construyen rápidamente formas de operar, formas de instalar y de interpretar las reglas. Si se perpetúan modos de entender e interpretar estas reglas que se desvían de los objetivos estratégicos de un sistema acusatorio al servicio de una justicia más pronta, contradictoria, pública, bueno, me parece que el mundo académico tiene que ser también un espacio de reflexión crítica sobre esas prácticas. Para mejorarlas, para relevarlas mejores y perpetuarlas y proyectarlas, pero también para interrogar la forma en que los operadores están ejerciendo sus funciones. Y eso, por supuesto, tiene una base desde la urtina, desde la jurisprudencia, desde la norma y también desde las prácticas.